Daniela Castro, ofreció una conferencia de prensa en la Ciudad de México, donde habló del supuesto robo que cometió en una tienda de ropa en Estados Unidos, afortunadamente fue liberada de los cargos y fue declarada inocente. Durante la plática, la actriz dejó en claro que demandara a la empresa que manchó su nombre y carrera, por si fuera poco sus hijas mandaron un video donde defendieron a su madre a capa y espada por lo que empezó a llorar al ver la grabación. Te amo y es que como te dije la verdad siempre sale a la luz la verdad siempre sale a la luz y pues ya se sabe, dijo Daniela. Primero quiero que sepas que te amo con todo mi corazón que muchísimas gracias por todo has sido la mejor mamá del mundo estos meses sin ti han sido eternos para mí y mi hermana tú sales adelante como una mamá guerrera como siempre lo has sido, expresó su otra hija. Cabe mencionar que Daniela expresó que no es cleptomana y se mostró muy indignada por todo lo que se dijo de ella en algunos medios y redes sociales pues los más afectados fueron sus familiares. En esta nota.